bueno bienvenidos a otro tipo de tutorial el día de hoy nos encontramos en lo que es su laza de corruptor este es un raid como muchos otros este será en lo que es la zona este de muggy plains en la primera parte en la sur de lo que es farmini prácticamente nos da un primer aviso que dice su laza de corruptor vuelta bla 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 y ahí los hace esperar aproximadamente unos 5 a 10 minutos y después de eso pues prácticamente abre la zona y pues prácticamente es caminar hacia el sur y hacia lo que es el este ahí podremos encontrar lo que es esta torre y que finalmente vamos a ir escalando criaturas que van a encontrar en el camino pues prácticamente son desde los lizards en las partes de abajo hasta draken sí y pues prácticamente eso sería todo no hay que tener mucho cuidado de no ir corriendo etcétera pero generalmente cuando aparece mucha gente viene razón por la que la gente viene por realmente es por el airbound titan armor y por las como se llama draken scale boots esas dos cosas son pues prácticamente por lo que este boss es es interesante y es y es un boss seguido porque prácticamente si no dieres a ese par de cosas pues no creo que nadie vendría pero en fin el punto aquí es tener mucha suerte como lo es con cualquiera de los bosses pues prácticamente matarlo y lograr el máximo daño necesario no otra cosa muy importante que habrá que considerar para cualquiera que lo intente venir a hacer es que de acuerdo a un nuevo sistema de recompensas también los elite knights si aplican mucho exeter res y reciben mucho daño también puede ser que ganen las botas o la airbound titan armor pero aún así todos los que le den por lo menos un hit tendrán posibilidad de recoger su log bien como pueden observar aquí tardamos un poquito en ir subiendo la lo que es la torre no se apuren no se preocupen porque realmente para que parece el segundo momento en el que va a aparecer siempre tarda aproximadamente unos 6 7 a 8 minutos para aparecer el boss no entonces ustedes tienen todo el tiempo del mundo si no quieren ir corriendo y quien irá atrás donde ya tomó un diamato pues también lo pueden hacer no en este caso yo lo hago rápido para para llegar primero no ya tener mi lugar puesto una cosa muy importante la gente cuando llega hasta el final lo que hacen es sumonear ya sea fire elementals fire devils para que para tener hits aunque sea de lejos porque créanme que cuando empieza el momento se llena de gente y a lo mejor no pueden pegarse al lado de él y eso me van a ver qué me pasa en el vídeo sin embargo pues siempre la oportunidad de a lo mejor tener uno de los ítems no otra cosa muy importante es que el hecho de que aparezca en tu mundo pues hay que aprovecharlo y esto lo comento porque porque ahí se puede encontrar uno de los últimos tomos de la quest de los tomos así que también sería interesante que que pudieran conseguirlo no bien una vez que subimos casi todos los pisos y esperamos como 10 minutos finalmente va a aparecer por aquí el mensaje pum se ve el orden correcto y por ahí empieza a aparecer este aventó un examen pura este trato de pegarle por ahí este me acerco como ven ahí se empieza a mover el boss usando un exeo más cosas del hitos aunque sea perdido me acerco y para el ungido aunque sea humano y finalmente tengo mi lot bueno así como puede ser buen día buen malo recuerden no hay necesidad de lotearlo en ese momento si sacan algo muy muy bueno se pueden esperar y hasta la aventura y el de abrir como es el nuevo sistema de recompensa no se ponen allá abajo se encuentra lo que es el tomo y espero les haya gustado les haya servido y la próxima vez que aparece ese balón pues sepan a dónde correr e ir y finalmente pues ganarse tal vez sus draken skill boots nos vemos y comenten no suscríbanse